Subtitulado por Jnkoil 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 El pendejo soy yo Si, pendejo Oye, donde vergas están Yo ya me perdí Oye, espérate, me falta Me falta un... ¿Un qué? Necesito encontrarlos ¡Ah! El pelo es la verga No, pues si no van a salir ¿Cómo no? Pues buscanos Puñetas que te salga Aquí estoy ¡Pierda, güey! Anda en puto algo ahorita A la verga Lo bueno que ya se le acabó El pendejo Se le acabó Se le acabó Lero, lero ¿Ya lo chingó los tres? Saca la escopeta Que no sirve, güey Pa' que la avientas Nada más Yo no los ayo, güey A ver, güey, tú que estás agachando Es comida por ahí A mí me va a pelar la verga, güey Está en la banca Está en la banca ¡Ah, guay, güey! Aguas Anda, cabrón Nada Hawai, mon Ya vale su madre, güey Sí, así es Madre, güey Tú sea lo ching único Nå ¡Por aborazados! Si, **** Oh, **** ¿Who? ¡Aaaa la vitt** ¡Aaaa la mierda! Andele perro Y aquí Sí Ah, corre, corre Sí, vale, falta de alcapón, güey, pero ¿dónde está el tipo alcapón? Sí, gale mamando Mi pelo es la verga, no vamos a encontrar nada Ya estoy lejos, muy lejos, carnal Estoy lejos, muy lejos Lejos de mi Veracruz Gorila, me pelas el culo Me pelas, puñeta Oh, ya vi la escopeta, güey, güey Estaría chingón que pudiera disparar, aunque sea una vez, güey Sí, güey Me quemó Nos metió una tostada Sí, güey, vale ¿Te sacaste otra vida del dado? No, 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 no he sacado nada Ah, casi muero Güey, no te plachurres, güey, qué malo Ya vi donde hay comida, ya vi donde hay comida, pero no El gorila sacando todo el odio, güey Güey, ven, güey A ver Están pintando, pintando Deja, güey, ven este, güey A ver, ahí hay uno de comida ¿Dónde era? ¿Dónde está la comida? Güey, pero ¿por qué no te mata? Yo soy pro, güey No, 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 era muy... Ah, la verga Ah, más arriba, más arriba, más arriba Soy una colqueracha challenger Güey, no te maté No mames Ah, fuck ¿No te pegué? Espera, es la verga, gorila Ah, la verga No, güey, está cambiando, está cambiando No, está cambiando, no mames Me voy a convertir en mosca, pendejo, ¿eh? Sí, 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 sí Uy, se la pendeja Si ya te convertiste y valió verga, ¿no? Sí, güey Güey, no mames ¿No te pegué? Qué mamada, güey Se pasa de verga el gorila, más señores Dale, verga Dos vidas, nomás, güey ¿Dónde están pendientes? Ya nomás nos quedan dos vidas Abre cajones, tú ¡Abrete de patas! Vi cómo murió el Delta Eres un puñeta Ay, chingada una Delta, güey No, güey ¿Qué? ¿Ya no puedo reparar? ¡Ay, verga! Güey, ¿cómo metes el brazo tan allá? Carnal Brazos largos, me decían de chiquito Ya no hay vidas, ¿eh, carnales? Ya no hay vidas Lo dudo que me encuentre aquí donde estoy ¿Quién me está meneando, güey? ¿Quién me está meneando de usted? Vamos a reproducirnos Vamos a reproducirnos ¡Ay, no mames! ¿Neta? Sí, güey Güey, la tabla es la buena, ¿verdad? Por lo que veo Sí, güey La tabla es la que pega macizo duro contra el muro Nada, tutu, pues si te vas a poner a esconderte Güey, tú al pinche, pues ahí quédate, güey Güey, estoy meneándome, güey No es cierto, güey Tutu no está quieto, güey Güey, no mames, no le di... Ay, qué mamada ¿A quién le hablan? Nada, que no le sabían, pues Es el iPhone, es el iPhone Yo no tengo iPhone Es el gorila, el gorila Andale, pendejo Pelas la verga, güey Ah, no, güey Sí, güey, tienes que apuntar más arribita, güey Como que hacia dónde va Güey, me pierdo, cabrón Oh, esa cosa estaba grande El cajón te estorba, güey Una más, una más, una más Corre, corre, corre Ah, la verga No mames, Delta Después de media hora Pegándote, güey ¿Por qué no me dicen, güey? Avísenme, pues Quería ver en qué terminaba la situación, güey Güey, esa mamada, güey Ven, cabrón, güey Pues bueno, carlitos Espero que les haya gustado el video La verdad está chido este pedo Está chido, está chido Yo no sabía lo del Sprite, maldita sea Los que sufrieron Los que sufrieron más fue el alcafón, güey Sí El Delta ya la había jugado, bros Sí, pinche tramposo Toda su puta vida, nada Hasta luego, ¿verdad? Nos vemos GG, mbf Chico, chico, chico ¡Suscríbete!